Bueno chicos, miren y así se ve la compra para este mes. Esto sí es compra mensual. Porque en realidad chicos, vamos a tener unos días bastante ocupados, así que... Ay Dios mío, miren todo eso. Y miren acá abajo. Estas son las bolsas porque fui con los niños y por andar con el corre-corre tuve que comprar bolsas, que eso usualmente yo no lo hago porque yo me llevo mi morral y un bolso que es así parecido a este que tiene el niño, que tiene rodachinas y todas dos cosas por andar con el afán se me quedaron. Así que, bueno, vamos a empezar. Por acá abajo, 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 tengo una paca de arroz que ustedes saben que esta viene por 30 unidades. Esta es de una marca nueva, no sé cuál es la marca, no recuerdo cómo se llama. Ustedes tienen 30 unidades. Yo les voy a dejar en pantalla los precios y todo. Estos son unos nuggets que se llaman... Creo que es de la marca Calypso, sí, de la marca Calypso. Son unos nuggets premium y son súper deliciosos. Las personas que me vean, que sean colombianas o bueno, que sean de aquí de Colombia o estén radicadas en Colombia, que tengan un ara cerca, busquen estos nuggets que son supremamente deliciosos. Saben a pollo, pollo, pollo. Pura pechuga, así como dice aquí, pechuga mera de pollo. Es deli, deli, deliciosa. Cada una de estas bolsas creo que cuesta como 7 mil y algo, pero en realidad son deliciosos. Sacan a uno de un afán. Y esto tú lo puedes hacer en el horno, lo puedes hacer en una sartén, lo puedes hacer frito, mejor dicho. Y es súper, súper, súper económico. Bueno, me parece muy económico. Y compré de estas cuatro bolsas. Sí, muchachos, compré cuatro bolsas porque esto en realidad es muy bueno. Por aquí le compré estos cereales a los niños. Estos cereales los voy a hacer no tanto para que desayunen, sino más bien como snacks. Los voy a hacer en una bolsita y se lo voy a hacer en trocitos individuales. Bueno, ya más adelante les estaré mostrando en un video seguramente. Por aquí tengo este paquete de carnes frías. Bueno, en realidad estas no son como que las mejores opciones para comer, porque ustedes saben que las carnes frías no son muy saludables. Pero bueno, estaban en promoción y me salían cada una. Cada uno de estos paquetes salía al precio de todo esto. Y verifiqué la fecha de vencimiento y en realidad expiran para un mes entrante. Entonces me sirven muy, muy, o sea, son muy buenos para poder hacer los sándwiches. En este caso son de mortadela. Esto lo puedo echar a los fríjoles o se lo puedo echar a las lentejas para acompañarlo. Y esto pues, no sé, algo se busca para hacer con esto. Aquí tengo el cereal achocolatado, que también me va a servir para el snack de los niños. Esto, como les digo, en un próximo video se los estaré mostrando. Por aquí tengo fideitos de letras o letricas de pasta. Este yo hace poco que les posteé un video sobre una sopa de pollo donde utilicé este producto. Y a los niños les encanta, les encantó muchísimo esa sopa. Tiene muy, muy, muy buen sabor. Y me pidieron que se las colocara, o bueno, que se las volviera a hacer. Y pues compré la eléctrica para ello. Por aquí tengo una bolsa de fideos. Esta es una marca que nunca he probado, pero es súper económica. Entonces, bueno, yo con el fideo en realidad no soy exigente. En realidad no, pero con la pasta sí un poco más. La pasta normal, sí soy un poquito más exigente en cuanto a la marca. Aquí tengo azúcar morena. Por aquí tengo estos zumos de limón que yo les mostraba anteriormente. Que esto es un zumo de limón totalmente orgánico. Y esto me sirve muchísimo para las loncheras de los niños. En vez de comprarle esas botellas o esas, las cajitas esas de jugo. Que normalmente traen mucha azúcar. Que son alimentos procesados. Pues compré tres de estos, estas tarritos de zumo de limón. Que son completamente orgánicos. A esto le he hecho un poquitico de azúcar. Porque en realidad no encontré miel allá. Normalmente yo lo endulzo con miel. Pero no encontré. Entonces me tocó comprar esta azúcar. La azúcar morena. Y muchachos, esto me rinde. Porque como es un zumo, 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 zumo de limón. Es bastante ácido. Entonces en la botellita que ellos se llevan para el colegio. Yo le agrego ahí un chorrito de esto. Y el resto en agua. Y una cucharadita de azúcar. Y tienen su limonada para su lonchera. Así que esto me alcanza aproximadamente para una semana. O quizás más de lonchera. Entonces compré tres para ver si me alcanza para todo el mes. Por aquí compré yogur. Un yogur de melocotón. A mi esposo este yogur de melocotón es el que más le gusta. El que más le gusta es de la marca Alpina. Pero no vi de la marca Alpina. Pero entonces. Ajá. Quise comprárselo para que tuviera él allí. Vamos a hacer esto por acá. Porque esto está bien lleno. Por aquí tengo Chocorramo. El Chocorramo aquí es un ponqué muy, 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 muy popular. A mí particularmente no me gusta mucho. Pero a mis niños les encanta. Entonces compré este paquetico que son como tipo lonchera. Son bien pequeñitos. Creo que trae 20 unidades. Ah, sí, mentira. Sí, trae 20 unidades. Y me costó como 7 mil y pico. Y me pareció muy bueno. Teniendo en cuenta que Chocorramo creo que cuesta 1,700 cada uno la presentación grande. Entonces como que me salió mejor comprar esta presentación. Y me sirve para varios días de lonchera. O incluso también tienen ellos allí para snacks. Por aquí tienen, por aquí tengo una bolsa de sal que ya se me había acabado la sal. Yo compro esta bolsa de sal grande muchachos porque esto me alcanza para varios meses. Entonces en vez de estar comprando bolsitas, bolsitas todos los meses. Entonces mejor me compro una grande y listo. Y además esto tampoco es muy caro. Creo que cuesta como 1,500, 1,400. Por acá tenemos el infaltable Juan Valdés. Muchachos que ustedes saben que yo estoy súper enamorada de este producto. Me encanta. Yo quería comprar el orgánico que hace mucho tiempo que ya no tomo el Juan Valdés orgánico. El que yo les había dicho que hacía mucho tiempo atrás que tomaba. Pero no lo encontré. Entonces como estaba con los niños no me podía llevar toda esta compra para el otro centro. Porque en realidad me quedaba muy difícil transportar todo esto y estar pendiente a los niños. Entonces pues me compré este. Por aquí tengo una cajita de 8 cubitos de Maggi. Que hay algunas preparaciones. A mí la Maggi no me gusta mucho. Pero hay unas preparaciones que sí me gustan como quedan cuando le agrego Maggi. Entonces bueno, este mes sí tengo pensado hacer esas preparaciones. Entonces compré un caldito pequeño. Por aquí tengo 2 anaqueles de huevos. Los anaqueles de huevos aquí los venden 30 huevos cada anaquel. Entonces en total tengo 60 huevos aquí. Que espero que me alcancen para al menos 3 semanas o 2 semanas más o menos. Por aquí tengo un paquete de maní especial. Este viene con sal. Este también a los niños les gusta mucho. Por aquí tengo una galleta Tosh de miel. Que es la que más les gusta a los muchachos. Muchachos en realidad incluso a mi esposo les fascina esta galleta. Por aquí tengo una bolsa de paquetes de zanahoria. Esta zanahoria creo que aquí hay un kilogramo. Si no estoy mal. Mentira, hay kilo y medio. Hay kilo y medio de zanahoria a un muy buen precio también. Por aquí tengo estas barras de cereales de la marca Ale. Que creo que también es una marca saludable. Aquí viene surtida por coco, por frutos amarillos y frutos rojos. De cada presentación trae 2 barras. Entonces me pareció bueno. Y compré 2 cajas como siempre a un buen precio. Por acá tengo pulpa de fruta. Ya mire, esto estaba bien congelado. Y ya se deshizo por completo. Mientras llegábamos y organizaba esto aquí para ustedes. Esta es pulpa de mango. Y lo que me gusta es que también es orgánica. De hecho, si ustedes ven aquí en los ingredientes. Lo único, bueno, que mi cámara como siempre que ustedes saben que no enfoca. Aquí dice 100% pulpa de mango. No tiene azúcar adicionada ni nada más. O sea, el azúcar que trae, la mera azúcar que trae el propio fruto. Entonces me pareció también una excelente idea. Para estar rotándole en las loncheras a los niños del zumo de limón. Que de pronto, si de pronto le mando todos los días, lo mismo, se vayan a aburrir. Entonces les compré estas pulpas. Les compré de mango. Les compré 2 de mango porque a ellos les gusta muchísimo el mango. Y les compré una de mora. Que ya también se está un poquito deshaciendo aquí. Bueno, por aquí tengo el otro paquete de galletas Tosh. Que puse esto aquí para que no se me vaya a mojar la mesa. No se me vaya a manchar. Vamos, déjalo y lo ponemos otra vez por aquí. Bueno, seguimos por acá. Por acá. Voy a dejar esto por aquí. Por aquí tengo queso crema. El queso crema de alpina es delicioso. Me encanta. Y a los niños les hice unos sándwiches de jamón con este queso crema. Y les gustó bastante. Así que me ahorré las lonchas de queso mozzarella. Que me salen más caras que esto. Por aquí tengo ricostillas. Tengo 3 paquetes. Yo sé que es mucho, pero bueno. No todos los días utilizo esto. En realidad no lo utilizo todos los días. Pero como les digo, esto estaba en promoción. Y quise aprovechar para surtirme dentro de lo que cabe surtirse, ¿no? Porque cada una de estas trae 8 cubos. Entonces trae 3 cajitas. Por aquí tengo un paquete de gelatina. Que a los niños me dijeron. Me pidieron el favor que si por favor otra vez retomamos las gelatinas. Entonces sería una buena idea dejárselas aquí. Para que ellos también tengan después de clases un snack para comer. Entonces por ahí creo que también le compré la leche condensada. Así que la van a ver más adelante. Entonces un paquetico que trae. Creo que son 3 unidades. Sí, trae 3 unidades. Por aquí traje el Instagram. Que ustedes saben que es una de las preparaciones con las que yo acompañó mi café. Busqué muchachos. Alguien, una rolista me dijo. No sé tu nombre rolista. Disculpa por favor. Me dijo que en el éxito podía encontrar también. Digamos que los suplementos de un Instagram. Cren, pero saborizado. Porque yo les había dicho en un video pasado. Que estas cremas yo las andaba buscando de sabores. Y no las encontraba. Y alguien me dijo que en el éxito se podían encontrar. Y he visitado todos los éxitos que tengo aquí disponible en mi ciudad. Y no los encuentro. Entonces no sé dónde más buscar muchachos. Tengo un antojo. Yo no sé por qué estoy antojada de tomar café con estos saborizados. Eso a mí nunca me resulta sospechoso. Pero bueno. Bueno. Por aquí tengo el yox. Estos yox. Yo no sé si ustedes creo que sí. En Latinoamérica creo que lo he visto que lo comercializan. Este yox es... Dice que tiene las propiedades de defensas. Que refuerzan el sistema de defensas. Entonces cuando lo vi allá en Nelara. Que estaba en promoción. Dije bueno vamos a llevarlo porque tiene 12 unidades. Y a los niños esto les encanta. Ellos les gusta mucho este yox. Entonces como ya empezamos la hora. La hora. La ola invernal. Aquí en la ciudad. Ya empiezan los asuntos de gripa. De resfriados y todas esas cosas. Entonces para evitar que los niños se enfermen. Pues voy a darles de esto. Aquí tengo también un paquete de harina blanca. Para hacer arepas. Que esto me sirve mucho tanto para las cenas como para los desayunos. Por aquí tengo una pasta dental. Que los niños hacían muchísimo tiempo. Que no tenían una pasta dental para ellos. Entonces pues. Aquí ya la tienen. Aquí tengo una bandeja de uvas. Que yo no sé por qué Nelara. La uva es tan económica. En comparación con otros lugares. Esta uva. Esta misma uva muchachos. Yo la pregunté justo antes hoy. De hacer el mercado. En el abasto. En donde yo normalmente compro las verduras. Y está esta misma cantidad. En seis mil algo. Seis mil quinientos pesos. Me pareció supremamente caro. Y esta aquí la encuentro. Que es y que uva bandeja. También tiene medio kilo. Me cuesta cuatro mil y pico en el Ara. Entonces bueno. Esa es una buena opción. Porque en realidad a los niños les gusta mucho la uva. Y pues a pesar de que es un producto caro. Que lo venden aquí. En el Ara lo puedo conseguir a un relativo. A un muy buen precio relativamente. En comparación con otros. Aquí tengo una bolsa de lentejas. Dentro del menú. Para poder hacer rendir todo. Trato de incorporar un menú con lentejas. Y un menú de frijoles. En estas últimas dos semanas no hemos hecho eso. Porque se me acabaron los vegetales. Entonces. Ay Dios mío. He estado estirando mucho. Este mes que pasó. Entonces. Ahora lo primero que. Una de las primeras cosas que me tiene el carro para este mes. Fueron los granos. Porque en realidad no tenía. Lentejas. Y frijoles también. Por aquí tengo estos bimboletes. Que yo les había dicho a ustedes. En un haul pasado. Que esto en realidad a los chicos les fascina. Y esto también es muy bueno para las loncheras. Y muy bueno también para los snacks. Compré de hecho dos. Me sirven. Estos dos me alcanzan para el mes. Para el mes. Estos dos. Claro. Porque yo cada rato no se los doy. Ni tampoco todos los días. Aquí tengo tres paquetes de bolsas de espaguetes. De la marca Comarico. Que es una muy buena marca. Y es bastante económica muchachos. Aquí la pasta Comarico es bastante económica. Y prácticamente yo me estoy llevando un paquete de estos por comida para nosotros. ¿Y por qué? Porque de aquí tenemos que comer nosotros cuatro. Mi esposo. Mis dos hijos y yo. Y aparte también tengo que hacer un plato anexo. Porque mi esposo usualmente de esto mismo que hago de almuerzo. Se lo lleva para la cena. Para cuando le toca trabajar. Y así economizo en sus loncheras. Por decirlo de alguna manera. Que eran las loncheras que se lleva mi esposo. La comida que se lleva mi esposo para el trabajo. Entonces. Ya yo sé que. Toda esta. Por cada bolsa de esta. Es una comida. Entonces como compré tres. Aquí tengo tres comidas. Usualmente esto lo puedo acompañar con pechuga de pollo. Con carne molida. Incluso también con esas salchichas que ustedes vieron por ahí. Hago como un picadillo de pura salchicha de esa. Con mucha, mucha, mucha verdura. Y se la agrego aquí. Junto con una salsa. Una salsa de tomate. Es decir. Como estilo boloñesa. Y se la agrego. Con encima quesito. O parmesano. Y listo. Queda una comida. Relativamente barata. Bueno sí. Económica. Y sabrosa. En realidad sí. Por aquí tengo la leche condensada. Que era lo que les decía. Para acompañar las gelatinas. Un chorrito de esto nomás. Algo pequeñito. Por aquí tengo estas pulpas de fruta chupable. Que estas me sirven para la lonchera de los niños. Este producto también me gusta. Porque es 100% orgánico. No tiene preservantes. No tiene colorantes. Es 100% pulpa de fruta. Y de hecho. Como ustedes saben. Que mi cámara nunca enfoca. Aquí dice. Ingredientes. Solo pulpa de mango. Nada más. Y ustedes abren esto. Y en realidad es. Es mango muchachos. Sabe a mango maduro. Maduro. Maduro bastante. Entonces me fascina este producto. Compré tres. De hecho. Mentira. Cuatro. Compré cuatro. De hecho. Ahí en el ARA. Le pregunté al muchacho. Si podía mejor comprar la caja. Porque me salía más económica. Y pues me dijeron que no. Que eso no vende en la caja. Entonces como que. Ay Dios mío. Pero por ahí estuve viendo. Una cuenta de Instagram. Que creo que se las voy a dejar por aquí. Que tras funciona. Creo que en Bogotá. O en Cali. No recuerdo muy bien. Que también vende estos productos. Y no solamente vienen de frutas. Sino también con verduras. Entonces creo que vienen como. De zanahoria. Con alberjas. Y espinacas. Algo así. Más que todo esto. Lo tienen comercializando. Es como para bebés. Como para menores. Desde año y medio. Creo. Pero vienen esta misma presentación. Entonces dije. Bueno. Si es algo tan nutritivo. Pues por qué no dárselo a mis niños. Ellos se lo pueden dar a la lonchera. Y bueno. Listo. Voy a tratar de contactarlos. A ver. Cómo salen los precios. Y todo ese asunto del envío. Más adelante. Si de pronto. Le consigo. Contactarme con ellos. Y hacer negocios con ellos. Pues yo les estaría comentando. Cómo me fue. Por aquí tengo. Una salsa de tomate. Que ya se me había acabado. Que esto. Ustedes saben. Que es la marca Fruco. Yo estoy casada. Prácticamente. Con esta marca. O sea. Lo que es mayonesa. Y salsa de tomate. Esta es innegable. Por aquí tengo. Dos chupas de pan. Que ustedes saben. Que es para hacerle los sándwiches. A los niños. Esta marca de pan. Muchachos. También es muy buena de Lara. Creo que esta es una marca de Lara. Porque es una línea blanca. De hecho. Porque no tiene. No tiene marca. Solamente dice pan. Y siempre. Siempre fresco. Pantajado. Creo que esta es la marca de Lara. Y este pan es bueno. Es muy bueno. Es suavecito. A pesar de ser económico. Es suavecito. Creo que le hacen muy buena competencia. A Bimbo. En realidad. El pan de Bimbo es delicioso. Es súper delicioso. Pero aquí lo comercializan bastante caro. Entonces. Como que no siempre hay para comprar Bimbo. Entonces esto. Uff. Dios mío. Esto es un muy buen pan. Es uno de los productos también recomendados de Lara. Por aquí tengo esta versión económica de la Nutella. Que yo hacía meses muchachos. Hacía como seis meses que la compré. Y hasta el mes pasado se acabó. Entonces la volví a comprar. Bueno. Por aquí tengo un six pack de leche entera. A los niños yo le doy leche entera. No me gusta darle leche descremada. Ni desladosada. Pues bueno. Por recomendación del pediatra que los vea ellos. Me dicen que. Pues la mejor leche es la entera. Al menos para ellos. Entonces me dice. Bueno. Si uno quiere consumir leche de vaca. Uno adulto. Pues si se recomienda tomarla descremada. Más que todo por aquello de la grasa. Y desladosada. Si de pronto uno es intolerante a la lactosa. O suplementarla por completo. Por otro tipo de leche. De leches vegetales. Como leche de soya. Leche de almendras. Etcétera. Pero esas leches aquí muchachos. La leche de almendras. Y la leche de soya. Son carísimas. Son muy caras. Yo quiero hacer la transición. Para mí. Para mí. Para mí. A leche de almendras. Pero sale muy caro muchachos. Sale en realidad bastante caro. Entonces no le quiero dejar de dar leche a los niños. Así que por el momento. Yo me abstengo de tomar leche. Tanto mi esposo como yo. Y estas leches se les sirven a ellos. Que ellos en realidad sí les sirven. Para su proceso de crecimiento y demás. Por aquí tengo un. Esta es un de. Una botella de tres litros. De aceite. Que estaba en promoción. Y dije bueno. Vamos a llevarla. Por aquí tengo. Seis kilogramos de papa lavada. Que también estaban muy económicas. Ahí en el ARA. En realidad. Gracias a Dios. Hoy en el ARA. Los vegetales estaban en promoción. Porque como les digo. En el abasto. Donde yo normalmente voy. Siempre llego allá. Para comparar precios. A ver. Donde lo consigo más económico. Una cosa y otra. Y hoy no sé qué ha pasado en el abasto. Que ha estado más caro. Las cosas. Aquí tengo un. Paquete de cebollas. Que creo. Si no estoy mal. Creo que aquí hay un kilogramo. Yo les voy a dejar los precios en pantalla. Como siempre. Aquí tengo una mano de plátano. Lo que decimos aquí. Una mano. ¿Por qué le decimos mano? Porque creen. Porque contiene cinco plátanos. Entonces estos plátanos me sirven para hacer los patacones. Dejarlos allí congelados. Hace poco recibimos una visita totalmente inesperada. Y me tocó hacer lo último que tenía de papas. Como si fuera una salchipapa para entrar. Claro que no tenía nada que hacer muchachos. Uy no. Qué pena. Así que bueno. Pude resolver allí. Pero dije no. Voy a comprarla. Este mes. Una mano de plátano. Por aquí tengo espinaca. Que la espinaca también me pareció supremamente económica. Esta espinaca la voy a hacer para los licuados. Que se está haciendo mi esposo en las mañanas. Ya llevo un mes sin tomarlo. Y en realidad. Él me dice que siente muchísimo la diferencia. Él lleva un trajín de trabajo bastante pesado. Que mi rey. Ya te lo voy a dar. Entonces. Él lleva un trajín. Con respecto a su trabajo. Bastante pesado. Tiene unas jornadas laborales bastante pesaditas. Entonces. Yo le hago este licuado de espinaca. Con uva y savelina. Y con agra. Porque también sirve muchísimo. Me dice que le da energía. Que se siente como con más ánimo para hacer las cosas. Entonces. Ya lleva un mes. Sin tomarse esos licuados. Y ya empiezo a sentir que se está quejando. Un poco más de cansancio. Entonces. La uva y savelina. Y el agra. No lo pude conseguir en el agra. Así que si. En el ara. En el ara. Así que si me toca. Volver allá. Para poder. Hacerlo. Para poder comprarlo. Papi. Déjame eso ahí. Mi rey. Ya vamos para allá. Por aquí tengo tomates. Estos videos van a salir súper largos muchachos. Pero bueno. Es que hay bastante cosas. Mire todo eso. Ay Dios mío. Y pensé que me toca organizar todo esto. Bueno. Aquí tengo unos tomates. No compré mucho. Porque en realidad estoy tratando de dejar los tomates ahí. Porque los tomates. No sé. Qué le pasa a los tomates que últimamente. No sé. Se dañan. Salen como aguados. Como malos. No se saben feo. Qué juez mi rey. Qué pasó. Sí mi amor. Ya te doy uno. Ya te doy uno. Sí. Eso. Muy bien. ¿Me esperas un momentico? Bueno. Aquí tengo una bolsa de bolsas de basura. Que ya se nos había acabado. Aquí tengo este paquete de manzanas verdes. Que ustedes saben que a los niños les gusta la manzana verde. No les gusta la manzana roja. Estos son tipo loncheras. Son unas manzanas chiquiticas. Y también estaban en promoción en el ARA. Y me parecieron supremamente muy muy buenas. Porque por este precio. Con el que yo compré esta bolsa. Que creo que trae como 15 manzanas. Creo si no estoy mal. Como unas 15 por ahí más o menos. Compraba aproximadamente 4 o 5 de las grandes. Entonces dije no. Esta me sirve mucho 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 más. Aquí tengo unas papas criollas. Que son unas papitas amarillas. Son bien deliciosas muchachos. Me encanta esta papa. A la sopa esa que les mostraba de pollo. Aparte de los fideitos. O de las pastas de letras. Le pueden agregar esta papa. Y queda bien rica. Quedan deliciosas. Por aquí tengo las verduras congeladas. Que son un mix de verduras. También de la marca Calypso. Que en realidad me parecen muy buenas. Esto me deja. Uf. Esto me saca de un apuro tremendo. Cuando se me acaban las verduras. Y compré 3 paquetes de estos. Por aquí tengo. Una bandeja de kiwis. Que esta bandeja de kiwis. Aquí hay medio kilo de kiwis. Y los kiwis aquí muchachos. Lo comercializan a 13 mil o a 11 mil pesos. El kilo de kiwi. 11 mil pesos. Una cosa carísima. Pero en el ara hoy lo conseguí. Este medio kilo por 4 mil y pico. Imagínense. Salía el kilo a 8 mil pesos. Muy, muy, muy bueno. Y bueno muchachos. Miren así quedó. Uf. Dios mío. Ahora vamos para la segunda parte. Que tiene que ver con el aseo. Por aquí tengo. Estas barras de jabón. Para el cuerpo. A nosotros nos gusta la marca Johnson. Para nosotros bañarnos. Porque es un buen jabón. En realidad deja la piel así como suavecita. No la deja como reseca. Y con un muy, 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 muy buen olor. A mí me encanta cuando yo termino de bañar a los niños. Especialmente este. De la vena. Que salen del baño. Y uno los huele. Y quedan así como a niños limpiecitos. Que huelen rico. Me gusta. Me gusta mucho esa marca. Por aquí tengo el gel ego. Que ahorita que ellos se motilaron. Ahorita que tienen el cabello más corto. A cada rato me dicen que quieren colocarse las pullitas. Y no sé qué. Y ya yo este gel lo había comprado para Alan. Hacía mucho tiempo atrás. Pero como a cada rato me dice que lo peina. A cada rato se utiliza. Entonces ya se ha terminó el producto. Entonces tocó volver a comprar otro. Por aquí tengo un lavalosa. Este es la valosa muchachos. Les comento que yo el mes pasado les había mostrado este lavalosa. Que en realidad este lavalosa me rinde muchísimo. Les había dicho que me alcanza como para tres meses. Fue una exageración de mi parte decirle que tres meses. Pero si me demora muchísimo más del mes. Entonces. ¿Y qué pasó? Me tocó volverlo a comprar. ¿Por qué? Ya les muestro. Con el paquete nuevo yo llené por completo este muchachos. Es de 500 mililitros. Es decir me gasté la mitad del producto. La mitad de ese producto que está allá. Pero ¿qué pasó? Alan se le dio la grandísima idea de jugar con esto. Y yo no me había dado cuenta. Y el lavalosa ya estaba como por aquí muchachos. ¿Y qué ha cogido él? Para hacer espuma. Para hacer burbujas de jabón. Y todo eso. Para poder hacer burbujas. Para jugar con su hermano. Me bajó el producto hasta donde lo ven ahora. Imagínense. Se gastaron de aquí hasta acá abajo. Imagínense. Se gastó todo el producto. Prácticamente todo. Entonces claro. Con la otra mitad que tengo allá. No me va a alcanzar para todo el mes. Entonces. Dios mío. Me tocó comprar aquel. Entonces. Ay Dios mío bendito. Tocó. Entonces de ahora en adelante ¿qué hago? Ya no lo voy a llenar hasta arriba. Sino que siempre lo voy a dejar hasta aquí. Aunque ya hablé con él y le dije que en realidad uno tiene que economizar con las cosas. Porque es que esto no lo regalan muchachos. La plata no se regala. Y ellos ya tienen que aprender a darle valor al dinero. Sobre todo a Alan que ya está grande. Entonces. Listo. Vamos a seguir. Por aquí tengo tres paquetes de pasta dental. Yo normalmente cuando compro la pasta trato de comprarla por bastante. Y de hecho yo en muchos mercados que yo les he mostrado casi nunca muestro esto. Porque precisamente por eso. Porque cuando compro compro por bastante. Y la última vez que nosotros compramos pasta. Compramos pasta que creo que venía como por doce tubos. Ocho tubos algo así. Entonces. Uff. Prácticamente uno por mes. Un tubo por mes. Y porque son de los tubos grandes grandes. Los que son familiares. Entonces. Uff. Me alcanzó como para seis, siete meses. Ocho meses. Que se yo. No sé. No recuerdo muy bien. Y hasta ahora es que nuevamente estamos comprando pasta. Porque ya se nos acabó el último tubo. Entonces compré por lo pronto este. Pero como les digo. Yo trato de comprar todo lo que es de aseo. Que en realidad uno sabe que se va a consumir. Que sí se tiene que consumir. Trato de comprarlo por bastante. Porque eso sale más económico. En el ARA. Esta presentación de tres estaba buena. A un buen precio. Entonces por lo pronto lo compré. Porque en realidad no llevaba presupuesto. Para poder abastecerme de muchos productos. Por aquí tengo un paquete de toallas higiénicas. Esta es para usar en la noche. Pues a mí me gusta mucho. Este producto para usar. Cuando tengo mi periodo. Usarlo en las noches. Para evitar accidentes durante la noche. Aquí tengo un paquete. De pañales desechables. Para Axel. Ustedes saben que Axel. Esto se lo llevo más que todo al colegio. No estando aquí en casa. Porque aquí en casa. Yo lo estoy haciendo su entrenamiento. Para que ya vaya al baño solo. Ya al baño. Va literal a orinar solito. Pero cuando va a defecar. Aún no avisa. Entonces estamos en entrenamiento para eso. Aquí tengo una bolsa de detergente. De la marca Dersa. Que ustedes saben que es la que más me gusta. La azul. De tres kilos. Por aquí tengo. Uy Dios mío. Este limpiapisos. Que es un desinfectante en realidad. Es de lavanda. Es de dos litros muchachos. Ay Dios mío. Déjenme apoyo aquí. Porque este es pesado. Este es de dos litros muchachos. Es de lavanda. Y en realidad. Huele rico. Huele rico. Y son dos litros muchachos. Normalmente. Ustedes saben que a mí la marca Fabuloso me encanta. Pero la marca Fabuloso. Los 250 mililitros. Los 250 mililitros me cuestan lo que este que trae dos. Imagínense. Entonces yo dije no. O sea es un precio demasiado diferencia de cantidad de producto. Y yo dije voy a darle un chance a esto. Porque son dos litros muchachos. Dos litros. Y aquel Fabuloso prácticamente yo me lo gastaba prácticamente en 15 días. Porque apenas eran 250 mililitros. Entonces. Uy Dios mío muchachos. Esto es tremendo. Entonces voy a darle una oportunidad a este. A ver que tal huele. Que tal limpia. Y todo eso. Y si en realidad funciona bien. Creo que de ahora en adelante compraré este muchachos. Porque es más económico. Y trae muchísima más cantidad. Imagínense. Trae casi que más de litro y medio. De más. En comparación con el Fabuloso. También. Bueno voy a dejar esto para acá. También compré. Este. Este suavizante. O aromatizante para telas. Es manzana verde. Trae también dos litros muchachos. Dos litros. Y también está súper económico. Como a 5 mil pesos creo. Y otras marcas como Downy. Como Suavitel. Como Aromatel. Que son las marcas que se comercializan aquí. Cuestan mucho 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 más. Entonces. Voy a darle también la oportunidad a este. Que este es también manzana verde. Bueno seguimos por acá. Aquí tengo. Dejen hacer este espacio por aquí. Porque. Uy Dios mío. Son un montón de cosas muchachos. Por aquí tengo este hipoclorito. Que también es muy económico. El hipoclorito de sodio. Que es un blanqueador. Este también lo uso para desinfectar los baños. Incluso para cuando el piso está demasiado demasiado sucio. Porque no trapeo todos los días. Trato de trapear una vez por semana. Porque el trapero. Uy no. A mí me cansa demasiado la espalda el trapero. Entonces trapeo una vez por semana. Y me gusta echarle un chorritico de esto. Cuando está el piso muy sucio. Como ahora. Que está sucio. Muy 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 sucio. Entonces. Me gusta echarle un chorrito de esto. Y. Lo acompaño con el desinfectante. Que en ese tiempo era fabuloso. Y pues ahora voy a usar este. A ver que tal funcionan los dos juntos. Por acá atrás. Compré un ride. Muchachos. Como les digo. Comenzamos la época invernal. La época de lluvias aquí en la ciudad. Y como ustedes saben. Que yo vivo al lado de este monte. Que está aquí atrás de nosotros. Cuando empieza a llover. O cuando hay vísperas de lloviznas. Pues los mosquitos se alborotan. Y todos los bichitos que hay en ese monte se alborotan. Uy. Y últimamente hay una mosquitera aquí. En el apartamento. Horrible. Y como estamos en la época invernal. Si nos encerramos. Hace demasiado. Demasiado calor. Entonces. Para espantar los mosquitos. Yo rocío un poquito de esto. Porque tampoco es que me guste echarlo mucho. Pero. Rocío un poquito de esto. Como en las esquinas. Más o menos. Así como ahí. En las esquinas. Para tratar de que. O cuando veo los mosquitos. Ahí si rociarlo en el ambiente. Y listo. Esto es. Bastante efectivo. Pero en realidad. Hay que tener mucho cuidado. Con esto. Porque es bastante oloroso. Se nota que es bastante potente. Entonces. No me gusta usarlo. Con tanta frecuencia. Entonces. Ah bueno. Y por acá muchachos. Les quería mostrar. Por aquí donde yo vivo. Bueno. Cerca. No. No es tan 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 lejos. Pero si relativamente cerca. Hay una. Un local. Que hace. Vende esencias. Y compre. Y compre. Esta esencia de maracuyá. Muchachos. Que si ustedes. Lo olieran. Huele a la mera fruta. A lo que huele la maracuyá. Y esto. Yo lo. No trato de ligarlo. Con agua. Pero si trato de agregarle. Solamente. Un poquitico. Menos de la cantidad. Que le vaya a echar. A igual proporción. Menos. Menos cantidad de agua. De lo que le vaya a echar. De esta esencia. Y lo rocío. Así en el apartamento. Muchachos. Y esto huele. Delicioso. Deli. 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 Delicioso. Y ustedes me dirán. Esto tan poquito. Creo que apenas aquí hay dos onzas. Si no estoy mal. Pero esto huele. Tanto. Muchachos. Que yo solamente. Con una pompita del spray. Que haga así. En cada ambiente. Ya lo perdura. Por todo el día. Entonces. Cuando yo hago esto. Uf. Esto me demora. Como 15 días. Este tarro. Si no es más. Echándolo. Todos los días. En la mañana. Y en la tarde. Ya en la noche. Cuando nos vamos a acostar. Para tratar de disfrazar un poquito. El olor a este también. Entonces. Uf. Esto huele delicioso. Y también probamos uno. Que es de. De melón. Uy muchachos. Ese también es. Delicioso. Deli. 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 Delicioso. Ese de melón. Huele delicioso. Entonces. Si ustedes de pronto. Tienen la oportunidad. De tener cerca a su casa. Alguna empresa como esta. Que venda esencias. No sé. O fragancias. Hagan. Denle la oportunidad. Denle la oportunidad. Para que. Para que vean. Uy Dios mío. Saben también que venden allá. Que también he estado tentada. Eh. Pebeteros. Para colocarles esencias así. De velitas. Y eso. Para que las velitas. Y despida ese olor. Uf. Delicioso muchachos. Deli. Deli. Delicioso. Así que bueno chicos. Este ha sido el video de hoy. Ustedes saben que yo siempre. Cuando hago estos videos. Siempre vengo bien sudada de la calle. Porque me toca trajinar con todas estas bolsas. Yo sola. Porque bueno. Lastimosamente no. No tengo a nadie que me acompañe. Mi esposo en este momento está trabajando. Entonces pues me toca a mí. Ponerme las pilas. Y sacar esa fuerza interior que tengo. Y ajá. Y trajinar muchachos. Porque qué más se puede hacer. Entonces. Siempre llego así sudada. Nunca me maquillo. Porque en realidad. No, no, no. Es pérdida de tiempo y de plata. Porque termina el maquillaje todo corrido. En realidad. Entonces. Bueno chicos. Este ha sido el haul de hoy. Como verán. No compré nada de carnes. Porque las carnes si las compro en otro lugar. Ya eso si es otro haul. Pero no creo que se los monte. Ya ese si lo compro. Y directamente lo organizo. Entonces. Y unos restos de vegetales. Que también me te quedaron pendientes por comprar. Porque ahí en el Ara no había. Entonces. Bueno. Si eso si queda pendiente. Pero ya son. Muy, 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 muy poquitas cosas. En cuanto a lo que son vegetales. Y lo que si son frutas. Si necesito más frutas para los niños. Para las loncheras y todo eso. Y también para sus snacks. Entonces. Bueno chicos. Ya he dicho. Bueno chicos. Bueno chicos. Bueno chicos. Como cuatro veces. Así que bueno chicos. Este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado. Visita mis redes sociales. Tú sabes que yo siempre te las dejo. En la cajita de información. Aquí abajo. Y por favor. Por favor. Si ya estás listo. Que espero. Que así sea. Por favor. Pinchale este botoncito. Aquí abajo. Que dice. Suscribirse. Para que no te pierdas. Ninguno de los próximos videos. Que yo estaré montando. Y de paso. Ojo. Activa la campanita. Para que YouTube te notifique. Cuando yo suba video. Así que mis bellos. Hermosos. Y preciosos. Realistas. No siendo nada más por el momento. Yo me despido. Chao. 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 Chao.